Mañana me voy pa'l guamo, porque Alicia se me fue. Patita me tengo a llavo, ahora me pongo a beber. Patita me tengo a llavo, ahora me pongo a beber. Me mandaste a decir en un papelito blanco, como quien es que te quiera, yo en el pueblo y yo en el campo. También me decí en papel que tenía que querer. Y nosotros somos iguales, si quieres yo también. Si quieres yo también. Vamos que el agua del río, ya pasamos los huiles fuertes, vamos que el agua del río. No dejes mi amor pendiente, porque dejaste ese envío. No dejes mi amor pendiente, porque dejaste ese envío. Un plazo. Un plazo. Un plazo. Un plazo. Ayer arriba, ayer aquí en serio, tengo una masa de ají. Ayer arriba en Alcarcerro, tengo una masa de ají. Y pase mi madrina, que se pique la nariz. Oye, se pique la nariz, se pique la nariz, se pique la nariz. Que no va a ser la nariz, que no va a ser la nariz. No dejé mi amor pendiente, cómo dejar de ser mío. No dejé mi amor pendiente, cómo dejar de ser mío. No dejé mi amor pendiente, cómo dejar de ser mío. No dejé mi amor pendiente, cómo dejar de ser mío. La muchacha de mi barrio no me quiere como amante. La muchacha de mi barrio no me quiere como amante. Porque dice que la tengo como una elefante. No es que dice que la tengo como una elefante. He parado por el puente buscando el agua del río. Otra vez. No dejé mi amor pendiente, cómo dejar de ser mío. Vamos a terminar. ¡Lota! 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 ¡Lota!